El trovador es la decimoséptima ópera de las 24 que nos ha dejado Verdi y desde luego fue la más popular de todas las suyas durante su vida, pero no ya en Italia, en todo el mundo. Solamente a partir ya de avanzados los años 60 empezó a compartir esa popularidad con el Fausto de Gunod. Pero vamos, hasta entonces, pues y como el propio Verdi lo dijo humorísticamente en una carta que le escribe a Oprandino Arribavene en el año 62, le dice, si vas a la India o al centro de África o irás el trovador. Y lo decía con una exageración evidentemente humorística, pero tampoco estaba tan lejano de la realidad. El caso es que es el último libreto de Salvatore Camarano, que fue el libretista más importante, el libretista italiano, más importante después de Felice Romani, y que, bueno, fue el autor de 40 libretos, el primero de ellos y el más famoso, desde luego, que fue el tercero suyo y el primero que fue una ópera de éxito, fue La lucha de la mermur, de Donizetti, ¿verdad? Y para Verdi en concreto, pues hizo Alcira, Bataglia di Leñano y Luisa Miller. Y luego, bueno, pues es la primera de las tres óperas que Verdi escribe sobre obras de autores españoles. En este caso, el trovador es sobre Antonio García Gutiérrez, que también es el autor de la obra original, de la que parte luego Simón Bocanegra, y la otra es La forza del destino, sobre Ángel Saavedra, el duque de Rivas. Entonces, García Gutiérrez era coetáneo de Verdi, había nacido en el mismo año, en el 13, aunque murió bastante antes, murió en el 84, y era de Chiclana, y empezó a estudiar Medicina, pero enseguida pensó que lo que le apetecía era hacer carrera literaria. Se vino aquí a Madrid, en una situación económica, pues muy, en fin, muy lamentable, podríamos decir, pero así todo consiguió entrar en esta tertulia que se llamaba El Parnasillo, que estaba en los bajos del Teatro del Príncipe, que el Teatro del Príncipe estaba en donde está ahora el Teatro Español, era el teatro que estaba en el mismo espacio urbano, y bueno, pues allí entró el contacto con todos los literatos importantes que había en Madrid en el momento. Ya había escrito El Trovador, pero no conseguía que nadie se lo quisiera estrenar, y claro, como su situación económica, a pesar de que te hacía colaboraciones en prensa y tal, pues era verdaderamente muy poco estimulante, pues ya desesperado, desesperado, se enroló en la famosa quinta de Mendizábal esta de los 100.000 hombres, aquellos voluntarios en contra de los carlistas, y estaba pues ahí en un cuartel, me parece que eran Leganes, y en esas, en esas, lo que no había conseguido él, lo consiguió Espronceda, que fue, bueno, convencer a Juan Grimaldi, que era el empresario del teatro, para que cuando se hizo la función de beneficio de un actor cómico muy famoso en la época, que se llamaba Antonio Guzmán, se hiciera aprovechando el estreno, para estrenar precisamente El Trovador. Entonces, bueno, García Gutiérrez, ya digo, estaba en el cuartel, y se escapó del cuartel, y se vino al Teatro del Príncipe a ver el estreno de su obra, y venía vestido de soldado, porque no tenía otra ropa, y el estreno se produjo el 1 de marzo del año, en 1836, tenía 23 años el autor, y, bueno, fue un exitazo, pero absolutamente descomunal, pero tan descomunal, como que fue la primera vez en la historia del teatro en Madrid, en que se llamó al autor a saludar al final de la representación. Esto no había sucedido nunca en Madrid. Y entonces, bueno, pues, tuvo que salir a saludar, y claro, como no quería salir con la ropa del soldado, porque entonces hubiera denunciado su situación, fue Ventura de la Vega quien le dejó, pues, una ropa, una levita, le prestó Ventura de la Vega. Esto quien lo cuenta es masonero romanos en su autobiografía, se llama Memorias de un setentón. Pues ahí es donde cuenta toda esta historia de la levita de Ventura de la Vega. En fin, el caso es que Mendizábal, unos dicen que estaba entre el público y otros que se enteró al día siguiente, pero en todo caso, inmediatamente le eximió de la servidumbre militar en vista del éxito que la obra había tenido. Entonces, el éxito, claro, siguió por el hecho de que hubo, se hicieron muchísimas parodias. Incluso se hizo una zarzuela con la música de Andrés Porcel y entre esas parodias hay una famosísima de los años 60 debida a Serafí Pitarra, o sea, el creador del teatro catalán, vamos, que se llamaba en realidad Frédéric Soler, como se sabe, que se llama Lo Cantador. Y que, bueno, desde los años 60, que además es muy divertida y como él mismo la llama, era una gatada, 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 como dice, gatada caballeresca del catalán que ahora es Parra del Carré. Porque, claro, él incorporaba sobre todo el lenguaje popular al teatro. Esto de gatada viene porque la compañía con la que la hizo, con la que la representó, se llamaba La Gata. Y entonces, la palabra gatada ha tenido tanto éxito que incluso en los diccionarios de catalán ahora ya está incorporada pues no como la camada de los gatos, que es lo que quería decir originalmente la palabra, sino con el sentido de parodia, de burla, en fin, que era efectivamente la obra de Pitarra, que tiene, por cierto, una famosa estatua allá al final de las Ramblas, en Barcelona. Bueno, mientras tanto, pues García Gutiérrez se fue a Cuba trabajando como periodista, luego a Yucatán, luego volvió a España, entró en el Partido Progresista y le nombraron diplomático, estuvo en varios lugares, en París, en Bayona, en Génova, en Génova precisamente es donde conoció toda la historia de Simón Bocanegra, con la que luego haría una famosa obra de teatro que, en fin, no tuvo el éxito del trovador porque tuvo mucho éxito también y es precisamente de donde partirá luego la ópera homónima de Verdi, y, en fin, acabó sus días como director del Museo Arqueológico. También fue más libretista de Zarzuela, hizo el libreto del Grumete de Arrieta y algunas para Barbieri y, concretamente, la Espada de Bernardo y el Robo de las Sabinas. Entonces, la primera noticia de la ópera está, vamos, que tiene relación con la ópera de Verdi, está en una carta que Verdi le escribe a Salvatore Camarano en febrero del año 51, es decir, cuando está en Venecia preparando el estreno de Rigoletto. Y en esa carta le dice, le dice otras cosas, pero le dice, hágase usted con un ejemplar de una obra de un autor español que se llama El trovador. ¿Cómo había llegado Verdi al conocimiento de la existencia de la obra de García Gutiérrez es algo que hoy seguimos sin saber? Y luego hay otro dato y es una carta ya posterior de la mujer de Verdi de Josepina Estreponi que le escribe también a Camarano metiéndole prisa para que fuera entregando el libreto y le dice, spicciate a dare il nostro trovatore. Entonces esto, apresúrate a dar. Esto de il nostro, pues muchos lo han interpretado como que es que la obra entró al conocimiento de Verdi y de Camarano a través de la mujer de Verdi, de Josepina Estreponi. También hay otros que dicen que es que la que hizo una versión italiana del texto original fue ella. Bueno, fuese como fuese, el caso es que Verdi había tenido conocimiento de ello, no sabemos cómo, pero a fin de cuentas se le habían estrenado ya dos operas en Nápoles. Había hecho Alcira y Luisa Miller, que el libreto, por cierto, es de Camarano y en aquel entonces Nápoles, bueno, el reino de las dos Sicilias, estaba bajo administración española, o sea que, bueno, es lógico, es lógico pensar que lo conociese en algún momento de su estancia o de su paso por Nápoles. Una noticia posterior que es del 18 de marzo del 51, Verdi le escribe a Alessandro Lanari que era un importante empresario perístico y que en ese momento llevaba, bueno, por los teatros de Bolonia, entre otros, y en esa carta le dice que le está ofreciendo una ópera que todavía no ha escrito y le dice que el libreto será probablemente, espero que sea, de Camarano. Esto es interesante porque quiere decir que Verdi en este momento no tenía un encargo preciso de una ópera. La idea de hacer un trabajo sobre el trovador parte de él y luego empieza a ofrecerlo a distintos teatros, que es una cosa completamente diferente de como había trabajado hasta el momento presente. En fin, el caso es que el libreto se iba... Camarano estaba muy mal de salud, el libreto se iba retrasando y Verdi, además, tuvo una serie de problemas personales en ese mismo año de importancia. Se murió la madre, es cuando compró la finca de Santa Agata, todo esto le ocasionó, además, un enfrentamiento muy fuerte con el padre porque, claro, en aquel entonces, cuando un hijo ganaba una propiedad o compraba una propiedad, todo se sumaba, naturalmente, a la propiedad paterna, que a la muerte del padre se repartiría o lo que fuese, pero esto de que el hijo, en este caso, Giuseppe Verdi, quisiera tener propiedades completamente independientes de su padre, fue un problema verdaderamente grueso, bueno, sería un problema gordo, ¿verdad?, que a partir de este momento, Verdi, toda la relación que tiene con su padre, es a través de abogados, que es una situación verdaderamente, verdaderamente violenta. Y además de todo eso, pues tuvo un problema con Ricordi porque Ricordi no había querido negociar con él los derechos de traducción de Luisa Miller para hacerla en Francia y entonces Verdi reclamó, en fin. En el año 51, el invierno del 51-52, Verdi y la mujer estuvieron en París y allí en París recibió un encargo que luego se materializaría en la primera obra que hace para la ópera de París, Las dísperas sicilianas, recibe otro encargo de Venecia y el encargo de Venecia bueno, ese de Carlos Marchari que era el presidente del teatro que ese encargo luego se va a materializar en la traviata y hay otra posibilidad que por desgracia se queda en nada que es una ópera precisamente para Madrid pero que luego eso no llegó a mayores. Hay una carta de Verdi a Camarano cuando ni Camarano empezó a escribir el libreto ni Verdi por supuesto aunque ya debía tener alguna idea de la música pero de una forma muy abstracta. Esta carta se cita siempre es interesantísima es del 4 de abril del 51 y digo que es interesantísima porque Verdi venía ya entusiasmado del éxito de Rigoletto que es probablemente la ópera más original desde el punto de vista formal de todo el repertorio italiano del 900 vamos hasta que llegamos a Falstaff y en esa carta lo que le escribe Verdi a Camarano es lo siguiente le dice si en las óperas no hubiera cabatinas ni duetos ni tercetos ni coros es decir si todo fuera de una sola pieza por decirlo así yo encontraría la idea muy razonable por esto le pido que si puede evitarlo la obra no comience con un coro porque todas las óperas comienzan con uno estas piezas añadidas con cambio de escena me parecen piezas de concierto y no partes de una ópera esta idea de una obra totalmente en continuidad es absolutamente insólita en todos los planteamientos operísticos de la época y viene evidentemente la idea de Verdi de desarrollar por lo que había comenzado ya en Rigoletto y claro por esto llama mucho más la atención que precisamente el caso de Trovador es justamente lo contrario es la ópera desde el punto de vista estructural belcantista por antonomasia son todos números cerrados son todos dúos tercetos áreas concertantes en fin tiene pues justamente todo lo contrario de lo que él dice en la carta en parte por el libreto del propio camarano y en parte porque Verdi en último extremo se fue amoldando a ello en fin Verdi uno de los teatros a los que ofreció la obra que todavía no estaba escrita por otra parte el Trovador pues fue el San Carlos de Nápoles pero no llegó a un acuerdo porque el San Carlos parece ser que le pagaba del orden de 3.000 ducados napolitanos que esto debía ser entre 12.000 y 13.000 liras austríacas aproximadamente a Verdi el primer contrato que había tenido para la Feniche en liras austríacas era de 14.000 liras entonces Verdi no estuvo de acuerdo y no consiguió aumentar el monto de lo que se le ofrecía total cuando Verdi había hecho el contrato para Rigoletto con el teatro de la Feniche uno de los codicilos decía explícitamente que el libreto correría a cargo del compositor claro esto esto es una cosa es una absoluta novedad porque hasta entonces los teatros le daban al compositor el libreto ya hecho porque tenían normalmente los teatros importantes un cuerpo de libretistas pero esta idea de Verdi es totalmente nueva porque le deja las manos absolutamente libres para elegir el tema para elegir el libretista y naturalmente para discutir con el libretista todo lo que haga falta acerca de la escritura concreta de cada libreto y entonces Verdi pues precisamente le ha ofrecido a Camarano 500 ducados austriacos digo 500 ducados napolitanos o sea españoles para para la confección o la escritura del libreto el problema es que el pobre Camarano se murió el 17 de julio del 52 y quedaba por redactar parte gran parte del último acto y por pulir algunos aspectos del tercero y entonces se había quedado el libreto pues sin terminar y fue Verdi el que tuvo que entrar en contacto con otro escritor que bueno era profesor en una escuela de caridad que se llamaba Manuel Bardare que era bueno siete años más joven que Verdi y que es el que acabó el libreto del trovador y es precisamente con el que Verdi había trabajado cuando Rigoletto se estrenó en Nápoles y la censura napolitana que claro como era un territorio español era la peor de todas las italianas era la más intransigente pues había habido que cambiar todos los nombres de los personajes en fin total que Rigoletto se estrenó en Nápoles con el título de Clara di Pert y el que tuvo que hacer esa adaptación fue precisamente Manuel Bardare en fin Verdi le ofreció ya a estas alturas la ópera a Vincenzo Giacobacci que era el empresario del teatro Apolo de Roma y bueno pues efectivamente allí es donde se estrenó se estrenó el 17 de enero del 53 y mientras estaba preparando los ensayos Verdi se hizo crear un piano en la habitación y cuando venía del ensayo en el teatro se ponía a componer la traviata que se estrenó en marzo de ese mismo año en Venecia como puede componer dos obras de semejante categoría en tan poco tiempo pues es una cosa verdaderamente asombrosa entonces a propósito del estreno la Gaceta Musical de Milán que era el más importante periódico musical de la época sobre todo en el norte escribió que el público dice escuchó la obra en religioso silencio aplaudiendo todos los números y reclamó la repetición del final del acto tercero o sea lo de la pira y todo el acto cuarto o sea que el éxito fue pues tan tan descomunal como había sido el éxito de la obra de teatro de García Gutiérrez entonces si sería éxito que ese mismo año en esa misma temporada del 53 se estrenó en Corfú en Malta y en Trieste y en la temporada siguiente se hizo en 12 teatros me parece que fue eso fue hizo en Madrid se hizo en Barcelona en Constantinopla en Atenas en Odessa en Viena en Varsovia en Lisboa en Budapest en París y en Río de Janeiro o sea en toda la redondez del planeta vamos la frase esa humorística de Verdi de que se podía oír en la India y en el centro de África pues evidentemente no era tan exagerada como pudiera parecer muchísimos fragmentos por lo demás claro como es una obra de números cerrados y además de melodías bellísimas bueno porque la exuberancia melódica del trovador es absolutamente incomparable pues claro y tiene una estructura rigurosamente simétrica eran muy fáciles de adaptar a los organillos callejeros y esto hizo claro que el trovador se hiciera inmediatamente pues muchísimo más popular de lo que ya venía siendo ¿no? el libreto de camarano es muy fiel muy fiel a la obra de García Gutiérrez que la obra de García Gutiérrez está escrita que es algo muy del romanticismo del breve tiempo del romanticismo español parte en prosa y parte en verso las partes en prosa claro son de los personajes populares las partes en verso de los personajes aristocráticos pero también en otros momentos los episodios de tipo narrativo son en prosa también y el verso se deja más bien para las secciones líricas en todo caso el libreto de camarano ya digo es extraordinariamente fiel a la obra de García Gutiérrez es que incluso hay frases que están tomadas literalmente y traducidas muy bellamente traducidas porque el libreto de camarano es muy bello desde el punto de vista poético ¿no? por ejemplo lo primero que canta Leonora cuando pisa la escena cuando dice lo de tacha la noche plácida y de verle el sereno la luna el viso argenteo mostraba lieto y pieno eso es una traducción directa de una frase de la obra de García Gutiérrez lo que pasa es que en la obra de García Gutiérrez quien dice esas palabras es Manrico no Leonora y lo dice ya bien avanzada la obra recordándole a Leonora el primer encuentro que habían tenido ahora resulta que en la obra de Berri es Leonora quien lo canta contándoselo a la con primaria ¿no? a la a la a la a la criada o a la amiga que hace de de acompañante en esa escena pero las frases son prácticamente las mismas la única transformación importante es la desaparición de un personaje que bueno pues tampoco pasa nada si desaparece que es el personaje de Don Guillén de Sese que es el hermano de Leonora y el que está empeñado en que ella se case con el con el conde ¿no? luego bueno el arranque de la obra de García Gutiérrez pues es una conversación entre tres personajes uno de los cuales narra pues toda la historia del conde de Luna padre y la historia de la gitana que ve quemado al niño en la hoguera en fin estas historias absolutamente truculentas que se cuentan en en esta obra esto lo ha resuelto Verdí que es ahora otro personaje que es Ferrando ¿quién le cuenta esto a los soldados? y entonces el coro lo que hace tiene aquí un papel pues de como simplemente de contestar y de comentar el relato que Ferrando va haciendo pero prácticamente la estructura es idéntica y se dicen las mismas cosas ciertos episodios que en la obra de teatro son narrados aquí se ponen en escena y al revés o sea lo que hay es un juego de cambio de puntos de vista pero ya digo es extremadamente fiel a la obra de García Gutiérrez hay una escena especialmente conmovedora que ese aspecto digamos tan 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 emocionante se le debe a Verdi al libertista que es la historia la idea de haber incluido el miserere cuando Leonora ya en el cuarto acto pues está en la torre y Manrico está arriba de la torre y no se ven y ella bueno está cantando allí su dolor y su desesperación y es esa idea de haber introducido al miserere que se canta fuera de campo lo que le da toda la fuerza a la escena porque claro ella Leonora la soprano que está sola en la escena y esa soledad queda más claramente evidenciada porque hay un canto que ocurre fuera de campo que en interno que es el del miserere pero es que luego la voz de Manrico se escucha también en fuera de campo pero ahora no en horizontal sino en vertical que está en lo alto de la torre es como si como si Leonora estuviera doblemente sola en la escena en la horizontal y en la vertical a la vez es claro una premonición de lo que luego va a ser pues otro otro momento magnífico del operismo verdiano que es la escena del juicio en Aida cuando Amneris está oyendo la condena de su enamorado y lo está oyendo ella sola y se desarrolla todo fuera de escena Verdi bueno había negociado para el estreno con tres condiciones la primera que la Leonora lo tenía que interpretar Rosina Penco una soprano del momento que a Verdi le gustaba mucho y efectivamente así se hizo que había que tener otra soprano de la misma categoría para hacer el otro personaje que era el de Azucena Verdi escribe un soprano este detalle es interesante y por supuesto que la censura respetase el libreto y bueno pues la censura respetó el libreto aunque hizo algunas pequeñas modificaciones la primera fue que no se podían tocar ninguna palabra que tuviera o una significación o un contenido o una connotación religiosa por ejemplo la palabra croche cruz desapareció del texto otra palabra que tampoco podía figurar y esto es muy interesante es el término rogo la hoguera que claro esto además en el argumento de la obra tiene muchísima importancia pero la palabra rogo no podía aparecer y decía lo justificaba la censura diciendo que para que no se interpretase como una alusión a la inquisición eso se llama tener mala conciencia claro y luego bueno la letra del miserere y esto es verdaderamente llamativo la letra de lo que cantan en el tercer acto en el cuarto acto los frailes fuera de campo dice miserere de la ley bondad divina pre danoncia del infernal soñorno bueno pues resulta que la censura lo modificó y entonces el final de la estrofa lo que decía en la versión censurada era a piedad y de ley que se avicina al esplendor del inmortal soñorno pues si uno se aproxima al esplendor de la morada inmortal pues no hay que tenerle piedad habrá que tenerle envidia en todo caso es una verdadera incongruencia pero así es como se cantó en Roma luego naturalmente se volvió a la versión original y luego claro bueno que no se viese el momento del suicidio de Leonora o sea que ya para tomarse el veneno se tenía que volver de espaldas al público en fin desde el punto de vista vocal desde luego la mayor innovación del trovador es la aparición del personaje de Azucena este mecho soprano de Forza con el que tiene que tener un agudo hasta el do hasta el do agudo tiene que llegar tiene una voz potente oscura pero al mismo tiempo tiene que llegar bastante arriba bueno toda la obra es de una dificultad para las cuatro voces principales absolutamente excepcional esto es un prototipo que se puede decir que Verdi lo inventa aquí y que luego va a tener continuidad importante en algunas de sus propias obras por ejemplo la Ulrica de Valois Máscara está en la misma dirección la Éboli la Éboli de Don Carlos la Amneris de Aida incluso apurando un poco la cosa la Preciosilla de la Forza del Destino pues también va en la misma dirección quien crea este tipo de voz está está mecho pero al mismo tiempo pues lírica y con mucha intensidad es Verdi y luego con el personaje de Azucena es un verdadero prototipo dramático de nuevo de nuevo cuño y además es que la tópica vocal de la época porque Verdi había escrito un soprano no tiene nada que ver con la de hoy estos distinguos que se hacen hoy de que si la soprano dramática que su lírica pero es pinto todas estas sutilezas no tienen nada que ver con la realidad vocal de la época y la prueba está en que cuando la obra al año siguiente se estrena entre otros sitios se estrena en Viena la soprano que estrena el personaje de Leonora en Viena es Mariana Barbieri Nini que era la misma que había estrenado el personaje de Lady Macbeth en la obra homónima de Verdi bueno pues a ella no le gustaba la cabatina de Leonora del primer acto y le pide a Verdi que se la cambie por otra y Verdi se niega pero entonces en una carta esto es sorprendente le dice pues si no le gusta usted el personaje de Leonora cante el personaje de Azucena y todavía le añade si yo fuera una diva yo preferiría siempre el personaje de Azucena al de Leonora hoy que una misma intérprete pueda optar por este personaje o por el otro nos parece absolutamente descabellado y sin embargo eso era la realidad vocal del momento en fin Verdi parece regresar en el trovador al mismo esquema al tradicional esquema son cuatro actos pero cada acto está dividido en dos mitades que además son opuestas y juegan con ámbitos armónicos opuestos y claro esa oposición entra entre esas ocho partes de que consta la obra que se van alternando y que además en cada acto tienen más o menos la misma estructura que es una estructura similar a la de la pareja cabatina cabaleta es decir una parte bueno pues de tipo de tipo lírico ¿no? de tipo elegíaca y luego una parte de tipo agitado bueno hay un acto en que esto va al revés pero esa oposición de cuatro bloques está regida naturalmente por los dos personajes femeninos que llevan adelante la acción que cada uno tiene unos ámbitos armónicos independientes que además nunca cantan juntas nunca se encuentran y que ya digo permanecen en ámbitos totalmente ajenos el caso de Leonora pues Leonora son tonalidades con bemoles su tonalidad de entrada y luego en otros momentos es la bemol la bemol menor y luego la bemol mayor y después mi bemol y si bemol pero resulta que mi bemol va a ser la tonalidad de entrada de Manrico y si bemol va a ser la tonalidad del valente del suelo sorricho que luego va a cantar el conde así es que es como si esos tres personajes estuviesen ligados en la misma órbita armónica y por su parte Azucena tiene un ámbito armónico más complejo porque su tonalidad principal es mi menor pero claro el relativo de mi menor es sol mayor esa es la tonalidad que emplea en su gran dúo del segundo acto con Manrico con su hijo y luego ya subsidiariamente do mayor y la menor es decir en Azucena hay como una panoplia armónica un poquito un poquito mayor un poquito más amplia que en el caso de Leonora naturalmente esto del mi menor en el caso de la gitana pues tiene su explicación de una forma bueno digamos culturalmente convencional en la época porque claro a lo que está aludiendo es no a la música tonal sino a la música modal concretamente al modo de mi el modo de mi es el modo frigio que el modo frigio es precisamente el modo del cante flamenco pero claro la tonalidad de mi menor no tiene nada que ver con el modo frigio porque claro la organización interválica es distinta pero todavía en la época quedaba como un poco ese eco de asociar el mi con este exotismo del zíngaro en este caso concreto es un poco como pasaría también había pasado con la tonalidad de fa mayor que era una forma de aludir al modo lirio en la idea de lo pastoril pero claro el modo lirio tiene ahí un tritono que lógicamente en la escala tonal pues eso ha desaparecido pero en fin todavía la cosa se conservaba mucho después porque sin ir más lejos en la Carmen de Vitset la chanson bohemienne que canta ella esa especie de seguidilla tan bonita que canta eso está en mi menor también o sea que es que ahí se conserva incluso esa retórica aunque ya no tiene nada que ver con la modalidad pero bueno y claro Leonora por ejemplo pues su presentación la hace su cabatina de presentación y lo que canta después frases largas muy sensuales una extraordinaria belleza melódica y esto esto es una genialidad por parte de Verdi está en la bemol menor y luego mayor bueno pues la voz la voz no da la nota la bemol literalmente hasta el último compás o sea que es que toda la melodía es como si fuera una frase única claro se está escuchando y está uno vamos casi sin respiración escuchando hasta que acabe la melodía porque solo en el punto final alcanza la melodía su reposo y pasa un momento hay un momento cuando canta lo de Iversi melacolchi que está sobre la nota la bemol pero ese la bemol en ese momento es el tercer grado de la tonalidad relativa de fa menor con lo cual claro se oye el la bemol pero la bemol no desempeña el papel de tónica es una cosa de una habilidad por parte de la escritura melódica absolutamente asombrosa admirable y por su parte con un fuerte contraste el personaje de Azucena funciona con un con un melos que está siempre volviendo sobre una misma nota en el caso concreto el mi cuando ella canta lo de Strie de la Bampa que es la canción porque en realidad no es un área es una especie de canción característica con la que el personaje de la chíngara de la gitana se presenta en escena y está girando siempre sobre una misma nota que es el mi pero es que cuando Manrico aparece en escena que no aparece en escena aparece en fuera de campo cantando lo de Desierto a Sud la Terra también está oscilando sobre una misma nota que en ese caso es mi bemol y claro ahí está muy bien por parte de Verdi es que genial porque claro él canta con una direccionalidad que tiene que ver con su madre pero luego lo hace en la tonalidad de la amante entonces está como en dos mundos a la vez en el mundo rítmico melódico de la gitana pero al mismo tiempo en el territorio armónico del personaje aristocrático a todas estas claro el personaje de Azucena entra en escena en mi menor y mi menor ha sido precisamente la tonalidad con la que en su raconto ferrando en el comienzo del primer acto nos ha contado toda la historia de la madre de la gitana y entonces claro tonalmente hablando es como si la gitana estuviera ya en escena antes de aparecer en escena son unas sutilezas de construcción por parte de Verdi que claro hacen lógicamente y la extraordinaria belleza melódica de toda la obra que es lo que le dan esa increíble categoría y ese vamos culmen de un determinado estilo musical la obra de García Gutiérrez en su momento pues bueno tuvo opiniones encontradísimas bueno en su momento un poco después por ejemplo para Zorín decía que era una obra delernable pero por ejemplo Clarín o sea Leopoldo Alas dice que junto con el don Juan Tenorio es la mejor obra del teatro español o sea que son dos ideas tan absolutamente opuestas y esto se da en el mundo de la ópera también hay autores que bueno como Charles Osborne que dicen Beltrovadores la apoteosis del belcantismo romántico y es verdad es un poco como si hubiese borrado a todos los si queremos hablar del belcantismo romántico el ejemplo por Antonomayo es el trovador y al mismo tiempo pues hay otros como Eduard Henslick que tiene una opinión completamente contraria pero como muchas veces pasa los de las opiniones contrarias muestran aspectos de la obra que son precisamente profundamente definitorios Henslick en un momento dado dice que esta obra dice arroja a sus personajes al escenario con la violencia de un disparo de pistola dice y esto es verdad esto es verdad y además es una de las grandes virtudes precisamente del trovador porque en el trovador es que se desarrolla todo a una velocidad absolutamente de precipicio es que no hay no hay un solo instante de desosiego y además tiene una intensidad musical y una intensidad dramática absolutamente fuera de más allá de toda de todo encarecimiento Julian Baden que es el gran estudioso del operismo verdiano ha dicho que solamente en el culmen del romanticismo de la era romántica pueden considerarse admisibles los hechos de un argumento así sobre todo en un país como España es que efectivamente el argumento del trovador pues hay unos acontecimientos de una truculencia bueno que arrojen a un niño vivo o una hoguera o sea es que es de una truculencia verdaderamente feroz y a eso hay que añadirle que toda la obra transcurre de noche en el trovador siempre es de noche y eso le da una cualidad absolutamente onírica podríamos decir que es como una pesadilla y esto nos permitiría clasificar esta genial obra de Verdi pues como una obra como podríamos decir que pertenece al podríamos hablar de la ópera gótica de Verdi entendiendo este término en el mismo que se le da que se usa para referirse a los cuentos yo que sé de Edgar Poe o de Sheridan Lefony pues exactamente esta es la ópera gótica de Verdi con mazmorras con brujas con encantamientos con suplicios en fin tiene todo un aire onírico y punto menos que terrorífico Julian Baden ha insistido muy bien sobre las diferencias estructurales de Rioleto y de trovador diciendo que mientras Rioleto se desarrolla en gran parte sobre una base de recitativo con la orquesta en primer plano el trovador es una explosión de formas líticas cerradas donde la orquesta está confinada a su papel tradicional de acompañar a las voces mientras Rioleto está concebida como una acción continua como si fuese teatro hablado y tiene mucha razón el trovador es un drama de momentos y de efusión y es verdad podríamos decir que el trovador es algo así pues como un aguerrotipo o como un bajorrelieve en que los personajes muestran toda su intensidad toda su agitación y al mismo tiempo siente una obra extraordinariamente agitada curiosamente también hay una profunda inmovilidad en ella ya digo como si se tratase de los personajes de un bajorrelieve en suma y por concluir podríamos darle la palabra a George Bernard Shaw al gran escritor británico que era un grandísimo crítico musical dicho sea de paso que define el trovador en estos términos dice que el trovador es en efecto única incluso entre las obras de su autor y de sus compatriotas es rápida en la acción y perfectamente homogénea en la atmósfera y en el sentimiento tiene una potencia absolutamente trágica una penetrante melancolía y un pazos intenso que no pierda la dignidad ni un solo instante que no pierda el arbitrario el 84 toca el 84 40 la